Yo quiero tambora bien tocar como ayer la joya Junto con la guira y el compás del acordeón Para que lo baile Juana, pancha bien acoteja Con mi amigo Miguel, ayer le enra más Para que lo baile Juana, pancha bien acoteja Con mi amigo Miguel, ayer le enra más Que siga la fiesta, digo yo, hay que ir de pedaño Que siga y que baile todo el mundo sin pelear Y que se viste todo de un planazo sobre la cabeza Y se van goypeaos para fortalezas Y que se viste todo de un planazo sobre la mamoria Y se van goypeaos para la victoria Yo quiero tambora bien tocar como ayer la joya Junto con la guira y el compás del acordeón Para que lo baile Juana, pancha bien acoteja Con mi amigo Miguel, ayer le enra más Para que lo baile Juana, pancha bien acoteja Con mi amigo Miguel, ayer le enra más Que siga la fiesta, digo yo, hay que ir de pedaño Que siga y que baile todo el mundo sin pelear Y que se viste todo de un planazo sobre la cabeza Y se van goypeaos para fortalezas Y que se viste todo de un planazo sobre la mamoria Y se van goypeaos para la victoria Estas son las fiestas del enramar Yo salí borracho y sin gata La barriga llena de espalas Fumando cachimbo enamorado Fumando cachimbo enamorado Con los tie rayados y topelados Y yo soy bato de verdad T a o no Lo que 550 T a o no T a o no T a o no Y yo soy bato D a o no T a o no Y yo soy bato D a o no Cheryl Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.